Bienvenidos. Vamos a ver el arranque directo de un motor eléctrico con dos pulsadores de marcha. Esto es habitual siempre que queramos que el operador que esté trabajando en la instalación tenga las dos manos ocupadas. Este circuito también es habitual en neumática. Podríamos ver el mismo circuito con un pistón que, por ejemplo, accionará una puerta. El operario deja una pieza en un torno, por ejemplo, y cuando retira las manos para que no haya atrapamiento, tiene que pulsar los dos botones, o sea, tendría los dos pulsadores ocupados para que no haya atrapamiento. Es algo habitual en la industria. Para que os hagáis una idea del sistema, sería este. Este sería con pie, que tendríamos los dos pulsadores para que tuviera las dos manos ocupadas y una seta de emergencia. Y este, por ejemplo, que sería para anclar en pared. ¿De acuerdo? Al final es lo que os comento. Y aquí podríamos integrar una o dos luces, como podemos ver en el circuito. Una de que marcha que está activo o una si tuviera un fallo de relé, por ejemplo. Lo que os he comentado. Los dos pulsadores y la seta de emergencia. Y ahí, en el panel, como hemos visto, podríamos integrar una luz de marcha y una luz de fallo. El relé y esto iría en un circuito separado. Y este sería el circuito de mando y el circuito de fuerza. Os dejo arriba un vídeo para que veáis con más detalle el arranque directo habitual. Aquí lo que echaréis de menos será el contacto normalmente cerrado que llevan los contactores. Que en este caso no tiene sentido porque lo que queremos es que sí el operario suelta alguna de las dos pulsadores que hemos visto para el motor. Para evitar un riesgo de atrapamiento. Ahora vamos a simularlo. Cerramos las protecciones y podemos... De acuerdo, vamos a pulsar. Estos son pulsadores. Catesimo tiene un truco que explico en un vídeo que os dejo arriba también. Y lo voy a hacer ahora. De acuerdo, apretas y arrastras hacia la derecha. Y el pulsador se queda fijo. Es para simular que está pulsado. Y entonces ahora cuando pulsemos este botón, el motor se arranca. De acuerdo, se enciende el LED y estaría cerrando nuestra puerta. De acuerdo. Y el operario nunca podría quedarse atrapado. Siempre entre la puerta y los mandos tiene que haber una distancia de seguridad. Eso lo tendríais que analizar con alguien de seguridad. Hay ya normativa al caso. De acuerdo. Y entonces, si el operario soltara, evitaría que hubiera atrapamiento. Este sistema también se hace neumáticamente porque es bastante sencillo hacerlo neumáticamente. Y también en algunos casos se hace eléctricamente con un motor. Pero es muy habitual también verlo con neumática. Si queréis verlo en neumática también podría hacer un vídeo. Y bueno, al final lo típico, ¿no? Tenemos el relé también. Y qué podría hacer si sufría algún fallo el circuito. De acuerdo. Se ha quedado abierto porque lo que os he comentado. Si apretáis hacia la derecha, se queda fijo. Pero esto al final simularía los dos pulsadores y siempre que el operario soltara no habría riesgo de atrapamiento. Cualquier duda o cualquier cosa, si creéis que es interesante, lo compartís.